Así es, Querubín, muchísimas gracias. Me hiciste quedar remorbosa ante los chicos. Chicos, yo no quise entrar a verles, sino que Querubín me dijo que alguien me estaba esperando en Camerino, y así que lo siento. Yo entré y solamente di mi taquito de ojo y salí corriendo. Pero bueno, estamos en este segmento que tanto nos gusta y es de moda, y esta vez, mis mañaderas, estoy segura que les va a encantar, porque por favor, Dani, hágame un súper paneo, porque estamos aquí con Diego Mora, y nos trae estas zungas espectaculares para esta temporada que es maravillosa. Se viene carnaval y queremos ver más del cuerpo de los señores. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Pues obviamente Berryware tiene una colección ahora para carnaval, no nos podíamos quedar atrás. Tenemos algo de zungas, algo de slips, colores muy fluorescentes, pues parte de la moda se podría decir. El tema de la zunga y más que nada el tema de los slips son muy rebajados, súper cómodos, tenemos en varios colores, no solamente los colores súper fluorescentes, sino también lo que siempre va a la vanguardia, blanco y negro, ¿verdad? Que son súper a la moda. Clásicos siempre tienen que ser. Tenemos el amarillo, tenemos el fucsia, ¿verdad? El naranja, que es súper bueno para este playado. Obviamente, también podemos decir que estos son perfectos para un bronceado perfecto, ¿verdad? Exacto. De tal manera. A las mujeres nos gusta que se bronceen casi todo, a ellos igual. Así es. Bueno, y tenemos esa parte de la colección, pues esta es nuestra primera colección de bañadores para hombres, en este caso, ¿verdad? En formes slip. También tenemos zungas, ¿verdad? Pero esa fue la última colección que tuvimos. Pero cuéntanos un poquito sobre esto de las zungas, porque nosotros aquí en Ecuador, tal vez los hombres todavía son un poquito temerosos y conservadores a utilizar. ¿Qué le podrías decir a esos caballeros? Bueno, que se atrevan, que se atrevan nada más. Obviamente, los colores están de moda, están a la vanguardia, no nos podemos quedar atrás, no nos podemos esconder ese cuerpo, obviamente, con esos shorts, board shorts directamente, que también son muy de moda, pero obviamente, eso obviamente puede exentuizar un poco más la figura masculina. Y sabes que ahora a los hombres también les gusta broncearse. Claro que sí. Antes mi esposo me decía, no, tú te vas bajo el sol y yo me pongo en la carpa, pero ahora ya sale conmigo y se broncea justo. Entonces, claro, esto les queda perfecto porque pueden broncear mucho mejor su cuerpo. Así es, exactamente. Son un poco más cómodos, más ergonómicos. Es más, los pedidos que tenemos por lo general son para chicos que están en natación, ¿verdad? Hacen ese tipo de deportes extremos que resultan mucho más cómodos en este caso. O sea, más que nada tenemos ese enfoque más. Y en cuestión de cuerpos, ¿cómo debería ser el cuerpo de un hombre para utilizar una zunga? Porque, a ver mi gordito bello, es que usted quiere probarse la zunga para mi cuerpo. ¡Gord, ven, tanga! ¡Gord, ven, tanga! Yo diría, obviamente, un cuerpo fit, ¿verdad? De tal manera que sea no tan definido, pues tenemos los tres perfiles ahí. Podemos ver el más musculoso, el menos musculoso, obviamente, y el largo, el estilizado, se podría decir. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, y ahora los hombres también se cuidan mucho más. Claro, por supuesto. Se cuidan mucho más, están súper fit. Y les quiero comentar también a todos los caballeros que a nosotras también nos gusta ver un poquito más de cuerpo en la playa. Así que, felicitaciones, muchos éxitos. Me contabas que la tiendes online. Así es, la tiendes online. Por favor, agréguenos en Berrywear by DM. Y también al ser otra vez. Por favor, flaca, Belitas, a saludar, a saludar, ida y vuelta. Un taquito de ojo, un taquito de ojo. ¡Bienvenidos! ¡Que lo hayan preparado poco para el carnaval! ¡Que vuelvan! ¡Que vuelvan! ¡Que gustan! ¡Guapos, bien! ¡Bien! Así es el lindo empezar el viernes, ¡qué bonito el carnaval! ¡Claro! ¿Saben qué es esto tan bueno? Que ya no solamente lo vemos por televisión nosotras, sino que lo tenemos así. Perfecto, a mí me encantaría, ¿verdad? Me falta todavía mi despedida de soltera, que me tiene que hacer el programa en algún momento. Entonces yo quisiera que el gordo también. Sí, cuando quieras. Están invitados, están invitados. Cuando quieras, Belita. ¡Venga, Berlín! Venga. El día de un avión con los padres modelos danzando. ¿Y cómo se sintió, Kari, cuando abrió ahí la puerta del camerino? Pero queremos que Martín y el gordito también decidan en Zumba. ¡Claro, también hay tallas! ¿Sí? Hay tallas para todos. ¡Esta es para nuestros compañeros en Zumba! ¡Muy bien! Vamos contigo, gordito. Entonces, mientras nosotros nos quedamos aquí dedicando tus cuerpos. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, también!